¡Falzamos a nosa voz por los negros que no tienen voz! Desde el Centro de Vía Gestalt, ¡Falzamos a voz por los derechos de los niños y niñas! ¡Viva los derechos de los niños y niñas! ¡Falzamos a nosa voz por los derechos de los niños y niñas! Tenho derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Tenho derecho a que me respeten como son. Temos derecho a ir a la escuela. Temos derecho a una boa infancia. ¡Falzamos los derechos de todos, los niños y niñas! Todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos desde que nacemos. Y tenemos por simple efeitos de nacer, de estar vivos. Son la cosa más importante que ímos tener en nuestra vida. ¡El niño nos puede quitar! Todos los niños teñen derecho a una alimentación sana y saludable. ¡Por los derechos de todos los niños y niñas del mundo! ¡Falzamos los derechos de los niños y niñas! ¡Falzamos los derechos de los niños y niñas y niñas! Os nenos e nenas y niñas no se venden. Necesitamos ser educados en la paz y en la tolerancia. Hoy queremos alzar a nuestra voz por los derechos de todos los niños en el mundo. ¡Viva los derechos de los niños, de los niños, de los niños! ¡Viva los derechos de los niños, de los niños y de los niños! ¡Viva los derechos de los niños y de los niños! ¡Viva los derechos de los niños, de los niños y de los niños! Tenho derecho a descansar, a xogar e a divertirme. Los niños y niñas tenemos el derecho de poder jugar con otros niños y expresar lo que sentimos. ¡Viva los derechos de los niños, de los niños y de los niños! ¡Viva los derechos de los niños, de los niños y de los niños!